Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Kroos sobre Leo Messi. El alemán centrocampista del Real Madrid se pronunció sobre los efectos que tendrá la marcha de Leo Messi del Barça para su equipo. El alemán, que suele ser muy sincero en todas sus declaraciones, dejó claro que para los blancos la salida del 10 es positiva. Dijo lo siguiente, quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador, apuntó. Es plenamente consciente del potencial que pierde el Barça con la marcha del Rosarino al PSG y no tiene problemas en reconocerlo. Además, al hilo de la llegada del Internacional Albiceleste al Parque de los Príncipes, deja caer que podría tener efectos muy positivos para su Madrid. Según insinuó, el mediocampista confía en que esto pueda acercar a Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros. Tal vez tenga más cosas buenas. Tal vez un jugador de París se una a nosotros, no lo sé. Así lo dijo Kroos. Lo cierto es que se está hablando mucho de esta operación, pero de momento el PSG sigue sin abrir la puerta de salida al delantero. Solo en ese caso se podrá dar este traspaso tan deseado por todos los madridistas. Por otro lado, el ex del Bayern de Múnich también se refirió a la eterna comparativa entre Cristiano Ronaldo y Messi. En este caso, el alemán no tuvo reparos en mojarse y dejó claro que se queda con el portugués, al que reconoció muy bien en el Madrid. Dijo lo siguiente, de mi época, el mejor es Cristiano. Por supuesto que soy parcial porque jugó un papel decisivo en la conquista de muchos títulos. Matizó. Kroos admitió que llegó a conocer muy bien al crack de Madeira, ya que además de sentarse a su lado en el vestuario, también era su vecino. Precisamente por esto, no tiene dudas en quedarse con él por encima de Leo Messi. Lo dijo así, no solo éramos compañeros de equipo, sino también vecinos en el vestuario y en privado. Vivía al lado de mi casa. Fue impresionante ver lo perfeccionista que es. Por eso está fuera de mi alcance nombrar a Leo Messi. Así lo dijo un Toni Kroos que pone, como decimos, por encima a Cristiano de Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Otro de los que ha hablado de Leo Messi recientemente ha sido su exentrenador Ernesto Valverde que ha hablado de las broncas con el argentino. Al hilo de su etapa en el Camp Nou, Ernesto Valverde no detalló cómo era su relación con Leo Messi y si alguna vez tuvo alguna discusión con él, lo dijo así, esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad, afirmó manteniendo el misterio sobre alguna posible bronca con el de Rosario. Cabe decir que la relación de Valverde con el ahora crack del Paris Saint Germain siempre fue buena, tal y como quedó demostrado cuando Leo le despidió con cariño en el día que se anunció su destitución. Sin embargo, el carácter del Rosarino siempre ha sido fuerte y con Ernesto en el banquillo hubo derrotas muy dolorosas que pudieron desembocar en algún enfrentamiento pasajero. Los desastres de Liverpool y Roma no se olvidarán jamás y forman parte de la historia culé. Por tanto chicos, pudo haber ahí alguna bronca entre los dos protagonistas. Por tanto, dejamos aquí las declaraciones de Valverde sobre Leo Messi y vamos a hablar sobre la actualidad de Messi en París. Y es que en el PSG están encantados con Messi los pocos días que lleva en la capital de Francia. Una de las cualidades de Leo Messi fuera del campo y que todas las grandes personalidades del deporte rey han destacado es su humildad. El delantero argentino podría haber llegado a París con la intención de hacerse rápido con el mando del vestuario, pero no ha sido como tal. Según el diario El Equip, en el club parisino están muy contentos y encantados por la forma con la que ha llegado el exjugador del Barcelona. Sin hacer ruido y con mucha simpleza, Messi ha pasado ya la primera toma de contacto con su nueva vida. De momento el resultado es de sobresaliente. El citado medio indicó que Messi ha caído muy bien en el vestuario y que a los más jóvenes ha inyectado dosis de entusiasmo y respeto. Además de muchas ganas de conseguir un puesto y de trabajar por jugar al lado del argentino. Así pues, futbolistas como Dina, Mbembe, Garbi o Calimuendo han mostrado su más que idolatría hacia Messi. Al igual que otros nombres que había encima de la mesa que, en su caso, estaban destinados a salir. Ahora ya no quieren abandonar el PSG porque piensan que podría ganar la Champions League. Este año, El Equip también destacó que siendo así, son muchos los jugadores que han frenado su salida por estar junto a Messi, aprender de él y vivir la experiencia. Además, el cuerpo técnico, sobre todo Pochettino, se encuentra en constantes conversaciones con el rosarino para aumentar todavía más su integración. De hecho, él y Mbappé ya se han buscado y han dejado muy buenas sensaciones en los entrenamientos. La entrada de Messi en el PSG habría sido dispara a la de Sergio Ramos, pues según informó el larguero, en el PSG están disgustados, al contrario que con el argentino, con el ex del Real Madrid, porque habría aterrizado con exigencias y algo crecido al vestuario. Messi y Ramos, dos gallos en un mismo corral, pero con distinto carácter. Por tanto, cara y cruz para el PSG con Messi y Sergio Ramos. Y vamos a acabar hablando de una brutal anécdota sobre Leo Messi. Pasó algo más de un mes de la consagración de Argentina en la Copa América de ese título que Lionel Messi buscaba con obsesión total. Sin embargo, despacio van apareciendo historias y palabras que sirven para comprender todavía más cuánto significó ese momento para el 10 celeste y blanco. También para descubrir cómo es observado por sus compañeros seleccionados, cuenta un joven que estuvo en la mira del Barcelona, Elisandro Martínez. Dice un experimentado que hace poco desembarcó en el Sevilla, Alejandro Papu Gómez. Uno y otro coinciden en la emoción que les transmitió Leo en la charla previa a la final contra Brasil. Dijo lo siguiente, no voy a decir exactamente qué dijo Leo antes de la final, pero realmente uno quería salir a comerse la cancha. Da gusto estar en esta selección, es muy lindo verlo jugar y escucharlo, sintetizó el marcador central del Ajax. Además, Lisandro Martínez aseguró en su charla con TNT Sports que el abrazo de todos a Messi inmediatamente consumada a la consagración fue espontáneo. Lo dijo así, todos reaccionamos por lo que sentimos en el momento, no se habló antes, se dio así, ahí se pudo ver lo más puro, lo más sano, salió de lo más profundo del corazón. Papu Gómez fue en la misma dirección con su recuerdo sobre el testimonio de Messi antes de salir a jugar contra Brasil y dijo, Leo empezó a hablar y la verdad, las palabras justas no me las acuerdo porque enseguida yo ya estaba llorando. Dijo algo de los esfuerzos de las familias y se me caían las lágrimas como un nene. El futbolista del Sevilla en la entrevista con la nación puntualizó y dijo, estábamos todos esperando esa final, los días y las horas previas no se nos pasaban más, teníamos la adrenalina full y Leo se puso a hablar, Fideo por Di María también, hoy no pueden reconstruir que dijeron, solo me acuerdo que yo no paraba de llorar. Hubo más de Lisandro Martínez sobre Leo y dijo, Messi es un líder, es un ganador, es el que lleva la cinta, es el que ordena todo, es el que habla. Hay otros jugadores como Depol, Papu Gómez y Paredes que están más con Leo, todos ellos nos integran a los jóvenes, estamos en el mismo camino, en el mismo tren, tirando todos para la misma dirección. Hubo más de Papu Gómez sobre Messi y dijo, Leo es el más normal y simple de todos nosotros, es lógico que desde afuera tengan curiosidad, pero yo te puedo asegurar que es el tipo y el compañero más común que hay, es uno como cualquiera, claro pero lleva el apellido Messi y muchos creerán que se comporta de manera diferente. Y cerró Papu Gómez diciendo lo siguiente de Messi, está en una edad distinta y muy linda, de madurez total y quizás sabiendo que son sus últimos años, es un Leo más abierto, que interactúa muchísimo más con todos y esa madurez la disfrutan los más chicos y la disfrutamos todos. Por tanto chicos, estas son las palabras de Papu Gómez y de Lisandro Martínez, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. y que por favor nos las dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!